Esto es Teleopinada, un resumen de las noticias raras de la última semana con opiniones que se hacen puli-puli. Coreanos crean tendencia de comer picadientes. Mmm, crocante. Yo digo que hay que ponerlo a prueba. ¿Qué, güey? Que es agradable. ¿Qué? O sea, todas mis invenciones de comida están bien chidas. Por ejemplo, salchicha cruda cortadita con tomate. Ay, hija de tu pinche larga. Oh, mira, changuis de pimiento. Ah, te mamaste. Eso fue el otro día. La May llega con un sándwich, o sea, le puso mayonesa a dos panes, puso un pimiento de... No, no, no. No había pan, güey. Sí. Ah, sí es cierto. El pimiento, sí ubican los pimientos que son como estos chiles gorditos grandes que están gruesos. Lo cortó por la mitad y lo hizo como si el pimiento fuera el pan y en medio le puso, ¿qué, jamón? No. Ajá. Le puso jamón y mayonesa. Y le puse quesito. Y le puso quesito. Ay, qué puto asco. Y me lo comí. Estaba bueno. Era más fácil decirme, Adrián, ve a la tienda por una barra de pan. Pero es que a mí se me antojó así. Lo que pasa es que tú puedes salir de la pobreza, pero la pobreza no sale de ti. Sigue, chiquita. No, y la otra vez, yo puse este, mi desayuno fue dos salchichitas cortaditas así, crudas. Crudas. Con cápsula y tomate con sal. No. A ver, así de recuerdos, yo también me acuerdo que una vez me hice un platillo acá bien exótico. Era garbanzos así, cocidos con limón y sal. ¿Estaba bueno o no dijiste? Sí está. Sí está rico. Ah, y también otra de mis comidas exóticas es comer maruchan cruda. Que por cierto, se me antojó. Ahorita vamos por una. No, estás pendeja, sí, bien pendeja. La may cocina bien sabroso. Echa ambulancia. La may cocina bien sabroso. No, tú no sabes apreciar, Adrián. No, Claudia, o sea, sí cocina sabroso, pero que no mames, o sea, de repente se desconecta. De repente vuelve mi yo de García. Cuenta en decadencia, dice ese güey. No, o sea, al chile yo sí sé cocinar, vergas, güey. Y la otra vez le hice, ¿qué te había hecho? Una carnita, una carnita así con jugosita, que con pimiento, cebollita, tomate. Ah, esa estaba muy buena, tío. Esa estaba muy, con mi arroz, que me queda bien verga hacer el arroz. Esa carnita era una puta puerga esa carnita. Y luego que el jamoncito con queso que te hago, también está rico. Ah, esa está muy lenta el jamón, es una puta madre, que lenta, puta. Mi chilaquiles en salsa verde. Chupa, chupa, jamón chupa. Dale, dale. Mi chicharrón. Tus chicharrones están muy ricos, con carnita y todo. Están muy ricos tus chicharrones. ¿A qué te refieres? A los que haces con, con, los que me preparas. ¿Con salsa verde? No, a la verguen. ¡Ah, que la verguen! ¡Pinche puta! Dale, sigue con la nota. En Corea del Sur ha surgido una tendencia viral que implica comer palillos de dientes fritos en aceite. Estos palillos originalmente diseñados para retirar la comida entre los dientes se han convertido en un snack cuando se fríen y se condimentan. Tienen 300 productos de skin care y no pueden inventarse una botana decente. Es que ya ves cómo son de que, no, pues o sea, tenemos todas estas marcas de zonas, todas estas marcas de botanas, tenemos como 300 mil tipos de pokis, kit kats, tenemos pinches tipos de carnes. Pero, ¿qué nos vamos a comer hoy? Es que, si te fijas, son como las, los chicharrones que hacemos aquí en el sector. Sí, pero, o sea, esos son, o sea, esos son una botana de neta. Aquí les dicen viejitas, ¿no? Viejitas, duritos. O gusanitos. Bueno, es que son de varias. Chicharritos. Hay, son volantitos. Chicharrones fritos. Volantes o rueditas. A la fritura como tal, en general, ¿cómo les llaman ahí en tu rancho? Pues le llaman duritos o fritos, fritos, fritos en general. Fritos también, frituras de... Ay, la vez que nos hizo tu abuelita, estaba bien bueno. Frituras fritas, así se les llaman. Ajá, pero eso es común acá, o sea, aquí sí hay. Viejitas también les dicen así. Es depende, eso es un burlo general. Sí, pero, o sea, pero allá también tienen sus frituras, o sea, ¿por qué? ¿Por qué agarrarías un bondadiente? Durito la tengo, dice el cronchito. Muchísimas gracias, güey. Que al chile no, o sea, es de color verde los que están utilizando. No son de madera, son unos verdes que son biodegradables. Biodegradables. Ah, ok. Dice este güey. Están igual que los que venden madera comestible de la nota anterior. Pero es que esa sí está preparada para comer ese mamón. Estos picadientes eran, o sea, los picadientes estos los agarraron y dijeron, ah, se me antojó freírlo y parece que sí servía. Dice aquí este güey. Prefiero que coman palillos a murciélagos, la neta. Son coreanos, güey, no chinos, ves. Ahí bien laiciste. Bien racista. Eh, eso es racista. Eso es lacismo, hermano, güey. ¿Están comiendo plástico? No, no es plástico. Es... Dile, sigue. Sigue con tu nota y ahí te vamos a descubrirlo. No, ahí lo dices, ahí lo dices, ahí lo dices en la nota. Ah, ¿sí lo digo? Ah. Ay, yo ni sé qué hay en la nota. Estaría bueno saber qué escribí, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué escribió el chat, jepe? La moda se ha difundido a través de las plataformas como TikTok, donde se pueden encontrar videos de personas friéndolos hasta que se inflan, agregando condimentos como chile o queso en polvo y luego comiéndolos como una especie de botana crujiente. Dado que están hechos de almidón de azúcar en lugar de madera, se disuelven con el agua y se consideran biodegradables. Entonces, ¿esos son los chetos Fleming Hot de Corea? Porque no sé si se acuerdan que hace tiempo decían que los chetos eran esas madres que son como para cubrir las cosas frágiles. Ah, cabrón. Sí, que son de almidón de maíz. Estos son de almidón de azúcar. Estos son de almidón de maíz. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, la verdad es que yo no tengo... Varios. ¿Pero cómo son? Ah, bueno. ¿Cómo se llaman? Son... ¿Protección de almidón de maíz? Sí, búscalo. Plástico de almidón. Plástico de almidón. O sea, parecen chetos. De esos chetos gorditos, los chetos puff. Ay, los que usan para los envíos, puñetas. Sí. Los cacahuates de aire. Esos no se comen. Sí, están hechos de almidón de maíz. No, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Cacahuates. Cacahuates de embalaje. Cacahuate de embalaje. Embalaje. Guache. Estos. Sí. Ah, como eres pendeja. Esos no se comen, güey. No, hay unos que sí se comen, que son de almidón de maíz. No, no. O sea, no se comen, pero no son tóxicos. La maíz. Pues yo les eché tajín y limón. Estaban buenos. O sea, yo le eché babita y se iba deshaciendo. Y yo dije, ah, se comen, güey. Ah, se explica mucho. ¿Hace cuántos años tenías? Fue el año pasado, güey. ¡Vale! Vale, es verdura. ¿De las cosas que yo te envié? Sí. Ah, como eres, güey. Síguele. Estaba bueno. Estaba bueno, güey. La maíz es de los que le regalan algo. O sea, le regalan algo acá bien chingo, ni se pone a jugar con la caja, ¿no? No. Y que te regalan, no sé, así, un pinche, una televisión bien chingo, ahí, a ver, un foamy, un de plástico, güey, te puedes hacer nieve, güey. Bien, bien feliz y la tele la dejas ahí a la chingada. No, ¿cómo crees? Ándale, niño. Sin embargo, las autoridades en Corea del Sur, especialmente el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos, han advertido en contra de esta práctica. Señalan que estos palillos no están destinados a ser ingeridos y que su seguridad como alimento no ha sido verificada. Aunque algunos los consideran no tóxicos, al ser de materiales biodegradables, las autoridades no comparten esta opinión. Oye, ¿y si cuando muerdes mal una papita te rajas la boca? Ajá. Y duele bien, ojete. ¿Te imaginas cómo duele a esa madre si la muerdes mal? O sea, bueno, ya frita, pues se pone esponjocita, no hay pedo, pero si un pendejo se atreve a comérsela sin freír. Yo soy testigo de que si la muerdes mal sí duele, y mucho. Eh, no, yo no he visto que te duela. Yo he visto que hasta se te impara más y vas a se te impara, hasta reparas como caballo. Pero, por ejemplo, las autoridades dijeron que no son comestibles, ¿por qué? ¿Por qué no son comestibles? No, porque no se ha verificado la integridad de, la seguridad de poder ingerirlo. O sea, no sabemos si esto sea sano. O sea, bueno, sano se ve que no. Pero que no puede ser perjudicial para tu salud en un futuro. Ok, lo que pasa es que como que no llevan el proceso de que tiene que ir con el alimento. Porque, o sea, ajá, como por ejemplo, aquí, ¿cómo se llama esa madre? No, que aquí checan los alimentos. Ah, ok, la... ¿Cofepris? Exacto. Ah, no, la cofepris. ¿Te mojaste? Sí, sí, es la cofepris. Sí. Bueno, la cofepris, aquí checan, pues, que los alimentos, o sea, por ejemplo, los sellos, ¿no? De que tiene un chingo de azúcar, tiene un chingo de sodio, o sea, te dan una advertencia. Pero incluso... La cofepris, Mika, todavía no lo revisan. Ajá. Bueno, checan de que algunos no sean nocivos para la salud en largo plazo. Por eso algunos incluso se retiraron del mercado. Entonces, es lo mismo. Estos vatos no han verificado que lo que tiene esta mamada, estos palillos, a la larga, si los vas consumiendo, te vayan a hacer... Vayan a hacer la... Te vayan a causar algún tipo de daño o enfermedad. Pero a ver, entonces, ¿cómo me explicas? Aquí en México, que de repente tienes las frituras, otra vez volvemos a las que son similares, ahí en el sobre ruedas, así, destapadas, con un chingo de moscas encima. No, pero es que es diferente a comprarlas en el tianguis mea. La gente manoseándolas, la gente manoseándolas y ahí con... ¡Ay, me das un kilo de atras! No, pues es que con el calor se matan las bacterias, güey. Ja, ja, ja. Mira, qué chingones. Picadientes y picacolas, para salir que es agradable, eres pinche profiliano. Dice, pues, luego no los quitan y cuando los marica... Eh, sí, sí, cierto, Terios. ¿Cómo se llama? ¿Eso quitan? ¿Qué? A ver, aquí se dice, eso quitan del mercado, pero... ¿Y los cigarros? Ah, sí, claro, los cigarros y los vapes son bien saludables, seguramente. Entonces, los que me comí en un taquito dorado de sesos... Ah, sí. No, pero esos yo creo que eran chicharrón del otro tipo de chicharrón, no el que es frito, güey. ¿Qué borraste del Terios, güey? ¿Qué dijo? Sí, cierto. ¿Qué más, chiquen? No, no me quedé, güey. Ah, la preocupación radica en que estos palillos para dientes pueden no cumplir con las normas y especificaciones requeridas para productos alimenticios. Recuerden que allá en Corea, pues, no es lo mismo que aquí en México. Allá son más estrictos con las medidas de seguridad de alimentos. Incluso allá te puedes comer los huevos crudos, o sea, imagínense. Aquí también. No, o sea, no... ¿Eh? Yo he visto muchas personas que se comen los huevos crudos. No. Sí. Ah, pincha asquerosa, güey. Pincha asquerosa. La seguridad de los productos sanitarios se gestiona de acuerdo con normativas específicas y los palillos para dientes no han sido evaluados bajo estas condiciones. No, hombre. Déjenlos. Déjenlos que anden comiendo sus pendejadas. Al rato van a andar astillados desde la panza. Y van a estar chillando. Yo ya los vi. Yo ya sé cómo se van. Les va a crecer un árbol de picadientes en la panza. Pero, guacha, lo que dice el mensaje ahí en la pantalla dice... No, eso suena más a idioma de África, güey, que coreano, no más. No, no, no. Ustedes dicen en la católica de África, sí, sí, es lo que dice ahí, pero bueno. Vamos con la siguiente, ya es la última, ¿no? ¿Para qué sigue? No, 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 espérate, todavía no termino. Ah, sí, Luis. Aunque esta tendencia no ha llegado a lugares, no ha llegado a algunos lugares, se aconseja a las personas que no intenten consumir estos palillos de dientes de manera convencional y que los utilicen solo para el propósito previsto, limpiar los dientes. La tendencia destaca la importancia de ser cauteloso al seguir modas virales, ya que algunas prácticas pueden ser peligrosas para la salud. Lo más interesante es que a los coreanos, cuando se les queda una carne atorada en el diente, se la quitan con un pedazo de dorito. O sea, se limpian los dientes con unas fibras de espagueti, güey, bien desagradables. Luego las quesadillas de sesos tienen mondadientes y no los quitan y te andas picando con el hocico. Pues las quitas, güey. Tienes toda la razón, o cuando las hamburguesas, esas que son hamburguesas. Ah, que les ponen un mondadientes en medio, pues se lo quitas, güey. A los que son club sandwiches. Sí, pero eso nada más lo hacen en lugares que son donde llegas y ves, si ves que tu chef tiene guantecitos negros, tiene barba, tiene un mandilito y se ve bien estética el lugar, las hamburguesas están culeras, te lo garantizo. Pero si ves que tu chef es, ¿cómo se llama? Hipster y usa lentes. Y es que la gente que ha visto... Y tienen opciones veganas. Ay, ándale, si tienen opciones veganas en ese restaurante, vete, güey, esa madre es una mierda. Hola, buenas, vine de nuevo porque el pinche Twitch me había puesto cinco anuncios y me fui de nuevo y regresé y volví a poner otros 20 anuncios. Es lo que hay, raza. Es lo que hay. Twitch, yo sé que yo te caigo mal y es mutuo, güey, pero no seas muerto de hambre. O sea, dice, ay, lo he opinado a una vez, ponle 300 anuncios. La raza, por eso no te quieren, güey. Y encima los restaurantes son bien caros. Ah, claro, claro. Y no, caros, entiéndase caros. Ay, como el que fuimos con el Iván. Estaba de la verga ese pinche restaurante, el que está por zona río. Ay, sí, estaba bien caro. Estaba caro y aparte no se atendió un pinche joto. No, el Iván no estaba atendiendo, el Iván iba con nosotros, más respeto. Ah, fíjate algo en común, los dos eran morenos. Entre más corriente, más ambiente. Uy, sí, cierto, yo me quedé con ganas de ir a una taquería de esas de puestos, de así de calle de la Ciudad de México. En la Ciudad de México me acuerdo que pasamos por una fondita donde vendían quesadillas. Es que sí podías comprar ahí, por eso se detuvieron, aparte para ir al baño, también algunos compraron sus quesadillas. Es que yo no tenía efectivo, pero igual, si hubiera podido, no tenía hambre. Sí, pero de todos modos, lo que me dieron a probar, unas quesadillitas. Ay, flor de calabaza. Ajá, pero era una fonda miada, las sillas se estaban cayendo y las señoras, yo no creo que se habían lavado las manos desde ayer. No, el pinche baño todo hecho cagada. Sí, no, el baño parecía Vietnam, pero... Pero estaba bien bueno. Y te digo, las señoras... Yo no lo probé porque el queso ese no, no sé, como este va. Las señoras con la misma mano que te agarraban el cambio, te servían las quesadillas y se rascaban las tetas. Lo mismo lo hacían con la misma mano, pero estaba bien rica las putas quesadillas, la neta. Pero pues es como que lo que le da el sabor, yo sí estoy de acuerdo, mientras más corriente, más ambiente. ¡Suscríbete al canal!